Porque la cultura también es noticia, nos encontramos aquí en esta exposición y le queremos preguntar a ella que su hijo es componente de la Orquesta de Cámara del Norte. Deseamos saber sus impresiones, que es lo que este siente al ver esta exposición y ver que su hijo está participando maravillosamente en esto. Bueno, a mí me da mucha emoción porque a pesar de que la exposición es algo triste, pues hace en el menor momento, las fotografías son bastante más impactantes, pero pues estamos aquí acompañando y pues en el momento se hace agradable en un momento escuchar la música con ellos. Que bien, muchas felicidades señora, muchas felicidades y muchas gracias. Ándale, hasta luego, gracias.